Y nos permitimos agregar siempre del lado bielsa de la vida. Y creo que Alejo Álvarez Herrera va a estar de acuerdo. ¿Qué tal, Alejito? Muy buen día. Muy buenos días, Silvia. Por favor, anotame a tope de la lista con el lado bielsa de la vida. Todos los días, todas las mañanas y todas las noches. Es todo lo que está bien. Claro que sí. Bueno, y nos metemos de lleno en el espectáculo. A ver, al gran Pepe Soriano y a la gran Marilú Marini. A la gran Marilú Marini. Bueno, también salud, porque son dos grandes que se llevan premios. Vení cargados de premios hoy. Hablábamos recién de todo lo que está bien representado por bielsa. Sigamos hablando de cosas que están bien. Y en este caso de premios para el cine argentino, uno de ellos llega de la mano de la actriz y directora, además, al guionista también, Ana Katz, que con su sexta película, El perro no calla, estamos viendo imágenes precisamente de esta peli, se quedó con el premio especial del jurado en lo que viene a ser la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Seattle. Aunque la película fue rodada mucho antes de que empezara la pandemia, de algún modo se le anticipó, ya que presenta una suerte de mundo apocalíptico a través de la llegada de un meteorito. Y los personajes tienen que respirar, como lo ves en estas imágenes, con una escafandra. Vos hablabas de Pepe Soriano y Marilú Marini. Marilú Marini y Pepe Soriano, para que no se enoje ninguno a quien va primero. Dos artistas de la hostia argentino se quedaron con el premio a Mejor Actor y Mejor Actriz en la que tiene que ver con la competencia iberoamericana del 17º Festival Internacional de Cine de la Fantasho, realizado en Porto Alegre. Y ellos se quedaron con estos premios por su trabajo en la película Nocturna de Gonzalo Calzada. Así que felicitaciones para Ana Katz, para Pepe Soriano y para Marilú Marini. Claro que sí, nos vamos para Cosquín, pero no para hablar del Cosquín Rock, ¿no? De música, no. ¿Seguimos hablando de cine? No vamos a hablar ni de rock ni de folclore, vamos a hablar de cine porque se presentó la programación de lo que va a ser la décima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Sí, le pusieron una sigla porque era demasiado largo. Esta edición que se va a desarrollar de modo híbrido, ya que del 29 de abril al 2 de mayo va a desarrollarse la primera parte que se va a hacer de modo virtual. Toda la programación, incluyendo las películas que forman parte de la competencia internacional de largometrajes, la competencia internacional de cortometrajes. Y la competencia internacional de cortometrajes sumados a las retrospectivas, a los focos y a las proyecciones especiales, todas estas se van a poder ver a través de la página del Festival www.sigfcic.com.ar Y si vos te preguntás, ¿cuál es el modo híbrido? Es todo online, porque de una manera muy optimista se reprograma toda la programación, toda la edición para el segundo semestre para que se pueda hacer presencialmente en fecha de signar. Avisé que era muy optimista. Claro que sí. Y sumamos a Diego, al gran Diego Maradona, porque más allá de la causa judicial que se está desarrollando por su muerte y de declaraciones que hacen de uno y otro lado imputados, familiares. También está el espectáculo, ¿no? Lo que significó Diego Maradona para el fútbol y para la cultura argentina relacionada con el deporte. Y que también viene con temas judiciales bajo el brazo. No te preocupes, Silvita, porque todo viene con temas judiciales. Amazon Prime, una plataforma que cada vez da más lugar en el mundo, ya lo tiene, pero en Argentina nos vamos acostumbrando más. Presentó el tráiler muy cortito, de 30 segundos nada más, de lo que va a ser su serie Maradona Sueño Bendito. Una serie que ya está de 10 episodios que van a presentar durante el 2021 y que viene con dirección de Alejandro Aymeta y que viene con el protagonismo de cuatro actores diferentes. Juan Cruz para la etapa infantil, después le sigue Nicolás Goldschmidt para su primera etapa futbolística en Argentino Junior 100 Boca, Nazareno Casero para la plenitud del 10 y para sus años finales con Juan Palomino. Asúmeles a ellos un gran elenco. No es que van a estar estos cuatro solos, sino ellos cuatro interpretando a Diego Armando. Así que en breve, no sabemos cuándo, se sumará esto a otros tantos proyectos como se recuerda el documental de Maradona por Custurica o el estrenado hace no tanto tiempo, genial documental de Maradona por Asif Capad. Y hace bien entonces Maradona Sueño Bendito. Alejo, muchísimas gracias por todo. Nos vamos a reencontrar mañana con toda la información del espectáculo. Pero por supuesto, aquí está estar esperando a vos y a todos. Besos, Silvita. Igualmente. Y seguimos ahora con más información en esta mañana y Alejandro.